Hola a todos y sean bienvenidos a mi canal de YouTube. En este vídeo, les hablaré sobre los 7 datos curiosos del pimentón que quizás no conocías. El pimentón es un ingrediente que se utiliza en muchas cocinas de todo el mundo, y que además, tiene muchas propiedades y beneficios para la salud. Así que, vamos a empezar. El pimentón es originario de América Central y del Sur, y se cree que fue llevado a Europa por Cristóbal Colón. Hoy en día, España es uno de los principales productores de pimentón. Existen tres tipos de pimentón, dulce, agridulce y picante. El pimentón dulce es el más común y se utiliza en muchas recetas, mientras que el picante se utiliza principalmente en platos mexicanos y españoles. El pimentón es rico en antioxidantes y vitaminas, y se ha demostrado que ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y cáncer. Además, también se cree que ayuda a mejorar la digestión y a reducir la inflamación. El pimentón se utiliza en muchas recetas, como guisos, sopas, salsas y adobos. También se utiliza en la preparación de embutidos y carnes ahumadas para darle sabor y color. El pimentón se produce a partir de pimientos rojos secos que se muelen en polvo fino. En algunos casos, los pimientos se ahuman antes de ser secados, lo que le da un sabor ahumado al pimentón. En inglés, el pimentón se conoce como paprika, mientras que en francés se llama paprika o oibron rouge. En alemán, se le llama paprika o grater pfeffar, y en italiano se llama peperone rosso. En España, el pueblo de Murcia celebra el festival del pimentón todos los años en honor a este ingrediente tan importante en su cocina. Durante el festival, se realizan actividades y eventos relacionados con el pimentón, como degustaciones, concursos de cocina y desfiles. Y con esto, hemos llegado al final de los 7 datos curiosos del pimentón. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que se animen a utilizar más este ingrediente en sus recetas. Si les ha gustado el video, no olviden darle me gusta y suscribirse a nuestro canal para más contenido como este. Hasta la próxima. Gracias.